Elecciones 2018 Cobertura Especial La candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México de la Coalición por la Ciudad de México al Frente, Alejandra Barrales, visitó la zona conocida como El Hoyo y reiteró su compromiso de ofrecer apoyos a las madres de familia y a los jóvenes. Marco Rascón del Partido Humanista realizó un recorrido por las viviendas afectadas por el sismo de septiembre pasado en la delegación Tláhuac, donde detalló su proyecto en caso de ganar la elección el próximo 1 de julio. Claudia Sheinbaum, de la coalición Juntos Haremos Historia, acudió a diferentes zonas de la delegación Xochimilco, donde prometió a vecinos una reconstrucción de viviendas, avenidas y caminos que se vieron afectados por el sismo, así como el mantenimiento de redes de agua potable. Ante integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Miquel Arriola, del Partido Revolucionario Institucional, presentó su plataforma política y ofreció digitalizar los trámites burocráticos para aumentar la productividad en las empresas. Mariana Boy, del Partido Verde Ecologista, estuvo con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y dio a conocer su proyecto en materia económica, incrementar la competitividad, impulsar el empleo formal e invertir en materia de capital humano. La candidata independiente Lorena Osorio no registró actividades públicas. Purificación Carpinteiro, del Partido Nueva Alianza, no tuvo actos de campaña. Notimex Notimex